Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía el destino te alejó Y mil voces por la calle hoy me gritan que no estás Que soy solo el mamarracho que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad Siempre entrega tu cariño y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar Pero algún día en tus puertas el amor ha de llegar Tengo el corazón distinto, pues me falta juventud Y en mis noches de recuerdos apareces siempre tú Y al mirarme en el espejo yo descubro la verdad Soy tan solo el mamarracho que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad Siempre entrega tu cariño y el amor nunca se da Siempre tienes que llorar Siempre tienes que llorar Siempre tienes que llorar Gracias 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 Gracias